Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Tips de Genealogía. Les saluda su servidor el hermano José Enrique Sánchez Thompson desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto como siempre saludarles, y bueno pues, ¡comenzamos! En esta ocasión especial les enseñaremos a cómo crear su error familiar de una manera muy fácil dentro de MyHeritage, con nuestro usuario y contraseña y nuestra cuenta gratuita que hicimos en este sitio en los videos anteriores. ¿Quieren saber cómo? Bueno, ¡vamos a verlo! Para poder crear nuestro árbol en MyHeritage hay diversas opciones. Uno de ellos es la gestión manual, que esta gestión manual se hace desde la pestaña de árbol. Y aquí es donde nosotros podemos agregar más personas. Recuerden que por default, cuando se inscribieron gratuitamente, se pedían nombre del padre y nombre de la madre. Por eso es que ya vienen agregadas tres personas, uno solo o uno propio, uno mismo, con sus padres respectivos. Esto, pues, ya de por sí es algo bueno en el avance. Para agregar una persona, lo único que tendrían que hacer es dar clic en Agregar Padre, e entonces ingresan los datos correspondientes a esta persona. Este procedimiento es muy manual, y no deseo verlo en esta ocasión. Les voy a enseñar otro método que a mí me agrada y parece un poco más fácil, y más amigable para todos nosotros. Eso se obtiene desde nuestro sitio familiar. Nos vamos a ir a la parte de abajo, donde dice Amplíe su árbol genealógico. Vamos a iniciar. ¿Aquellos que estamos relacionados con el cuadernillo de mi familia? Bueno, esta es una aplicación muy semejante, donde nos pide o nos pregunta si tenemos ciertos familiares, y así nos pide información de ellos para agregarlos. ¿Tiene usted una esposa? ¡Claro! Bueno, agregamos datos de la esposa. ¿Nombre? Las casillas se ven un poco desfasadas, pero aquí habla del primer y segundo nombre, y luego los apellidos, y luego su año de nacimiento aproximado, y su correo electrónico. Obviamente, este caso es si está viva. Si estuviera fallecido, nos pide una fecha de función. En mi caso, mi esposa está viva. Voy a agregarla. Listo, ya llené los campos correspondientes. En el caso del email, ahorita no lo agregaría, pero si yo lo agrego desde aquí, le llegaría una invitación a que vea, obviamente, este sitio familiar, e igualmente se inscriba a Mayeritech. Lo que sí deseo agregar es una foto de perfil de ella. Doy clic en la cámara para agregar la foto. Al igual que antes, solo ahorita vamos a arrastrar una fotografía que tengamos a este espacio. Yo, por efectos prácticos, ya tengo la foto de perfil de mi esposa aquí agregada. Así que solo arrastro. Y listo, de esta manera se carga muy prácticamente. Tan hermosa como siempre. Damos OK. Y listo. ¿Tienen usted y Dulce María hijos e hijas? Sí, sí tengo. En mi caso es una niña. Y tardaré un poquito en agregarla. Para efectos prácticos de este video, y no hacerlo tan tardado, voy a llenar los campos y llenar la información rápidamente mediante la magia de la televisión. Damos clic en Añadir otro. Ahora agregaré la información de mi otra hija. Doy clic en Listo. ¿Tiene usted hermanos o hermanas? La respuesta es sí, sí tengo. Agregue sus hermanos o hermanas. En mi caso yo tengo hermanas. Añado otra. Añado otra. Y listo, son todas mis hermanas. ¿Tiene su hermana un esposo? No. ¿Tiene su hermana Diana Perla un esposo? Sí. Sin embargo, no tengo datos de él. Voy a saltar. ¿También tiene un esposo? Sí. Pero no tengo sus datos. ¿Tiene su madre Perla hermanos o hermanas? Sí. Solo tuvo una hermana. ¿Tiene su padre Enrique hermanos o hermanas? La respuesta es sí. De hecho, tuvo muchos. Y listo, ya son todos los hermanos. Ahora va a preguntar sobre los tíos. ¿Tuvo esposo? No, sí, pero no recuerdo el nombre completo. ¡Felicidades! Ahora tiene 19 personas en su árbol genealógico. Y para verlo, damos clic en Visite su árbol genealógico. Y listo, así es como se ve ya el árbol familiar que ha avanzado, es decir, el Sanchez Family Tree. Ahora, para nosotros poder cambiar el título de nuestro árbol familiar, lo único que vamos a tener que hacer es darle clic en la sección de Árbol y Administrar Árboles. Aparecen los árboles que tenemos dados de alta, vamos a dar clic en la opción Editar Ajustes del Árbol. En la parte superior marca el nombre de árbol. Como mi árbol es un árbol familiar, con mis dos apellidos, Sanchez Thompson, yo pensaría colocarlo de esa manera. Ahora, vamos a cambiar el nombre. Aquí en este apartado ustedes, además de ello, van a poder seleccionar aquellas características o permisos particulares. Por ejemplo, si ustedes quieren que otros miembros del sitio a los que ustedes hayan invitado, como sus familiares, descarguen la información del árbol genealógico, como un GetCom o un archivo de datos, pueden dar clic a esta casilla, permitir a los miembros descargar este archivo. Ahora, como permisos específicos, usted puede especificar algunas características de opciones para edición del árbol. ¿Usted y los miembros del sitio a quien desee invitar, pueden editarlo? Esta es una opción recomendada para aquellos que quieren opción colaborativa. Si ustedes solo desean, por ejemplo, que los administradores, es decir, quizás su conyugue o algunos miembros en particular de su familia, que ha designado como administradores del sitio, sean los que le muevan al árbol, ahí pueden cambiarlo. O si no, si es un árbol público-privado, por así decirlo, que no quieren que cambie ningún dato a ninguna persona, solo dan clic aquí, donde dice solamente usted. Y de esa manera, nadie más va a poder cambiar más que usted la información del árbol. Yo, en particular, deseo que sea algo que solo las personas de mi sitio familiar y yo podamos alterar. De decir, mi familia, mi esposa, mis hermanos, mis padres, puedan ellos alterar el contenido. Obviamente, bajo ciertas recomendaciones. Una vez que les gusta esto, den clic en guardar. Y listo, ya quedó alterado. Cambió el nombre del árbol a árbol familiar Sánchez Thompson. Y si vamos al árbol... Y ahora que vemos el árbol, podemos ver que los cambios han sido efectuados satisfactoriamente. Para moverse dentro del árbol o manipularlo de manera muy sencilla, lo único que tienen que dar es clic y arrastrar en un espacio vacío para moverse entre las diferentes generaciones, por así decir, los ramas del árbol. Si ustedes desean presentar un zoom, acercar o alejar, pueden hacerlo con el cursor, es decir, desde el scroll, acercando o alejando, hacia delante y atrás, o bien desde estos controles de ventana o menú, para mayor practicidad. Lo mismo que las flechas hacia un lado o hacia otro en cada una de las generaciones. Y el botón de home es para regresar al sitio o sujeto de investigación, que en este caso son ustedes. ¡Oh! ¿Pero qué es esto? No sé si han notado. Hay unos iconos de color verde alados del nombre. Le llaman Smart Mashes. ¿Quieren saber qué es y para qué se usan? Bueno, los invito a que sigan al pendiente de mi canal de YouTube para ver más noticias y más tips de genealogía. Con esto concluye la presentación del día de hoy. Espero les haya gustado. Se despide usted de su servidor, el hermano José Enrique Sánchez Thompson, desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto, como siempre, saludarles. Y bueno, pues, hasta la próxima. Bye.